Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Disfunción en el hogar La familia fue instituida por Dios desde la misma creación Pero veamos Génesis el capítulo 35 y el versículo 22 Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra Fue Rubén y durmió con Vila la concubina de su padre La cual llegó a saber Israel Prácticamente estamos hablando de una familia disfuncional Pero esa familia disfuncional no fue única ni es única Tristemente desde que el pecado entró Entró también una situación difícil para la familia Si uno da una revisada a las familias que se mencionan Por ejemplo en el libro de Génesis Uno descubre que en realidad muchas de esas familias Pasaron por una disfunción distinta Pero al fin y al cabo era disfunción Por ejemplo Cuando leemos en el caso de Abraham El padre de la fe Resulta que luego de la promesa Que él miraba que no se hacía efectiva La esposa de él también Entró en ese terreno de la duda ¿Y qué hizo? Bueno Trataron de solucionar el problema Invitando en este caso a Agar Y Agar resulta embarazada Pero al no más resultar embarazada Los problemas vinieron Y cuando nació Ismael Los problemas se agudizaron Y cuando nació Isaac Siguieron los problemas A tal punto que en realidad Esa familia llegó a ser disfuncional Que de Abraham Entonces salen por un lado Dos naciones Pero por el otro lado También vemos que Isaac se casó con Rebeca Y tuvieron sus hijos Pero allí hubo otra situación Y algunos le han llamado Hubo una disfusión sentimental ¿Por qué razón? Porque la madre Abiertamente se identificó más con un hijo El padre abiertamente también Se identificó más con un hijo Y el problema es que los hijos Terminaron peleándose Y buscando con mentira Con engaño La bendición del padre Y si nosotros seguimos revisando Jacob 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 Que era un engañador Y resulta que va Y cuando ya intenta hacer su hogar Resulta engañado Le dan a la hija menor Y él tiene que trabajar otros siete años Para casarse con la que él amaba Así que trabaja Y ahora tiene dos esposas Y las esposas competían En la natalidad entre ellas A ver quién le proporcionaba Más hijos A tal punto que ellas tuvieron que decir Ahí está mi sierva Y la otra dice También yo tengo mi sierva Y entonces Jacob Se encuentra ahora con Cuatro mujeres Y las cuatro dan a luz Y entonces tenemos allí Una competencia prácticamente De las mujeres Y también de los hijos Por supuesto Y revisando la historia Nos damos cuenta que Por ejemplo Los hermanos mayores De José Mataron a todos los varones De la ciudad de Siquem Rubén por ejemplo Que era el mayor Desafió a su anciano padre Al dormir con una Pues de las siervas Que prácticamente Eran de El padre Y en fin Judá por ejemplo Fue otro que confundió A su nuera Y se acostó con ella Es increíble Cómo las familias Pueden estar En serios conflictos Y en ese contexto Es donde Aparece José Y para complementar La situación José llega a ser Un hijo distinguido Amado Preferido Y eso causó El celo De los hermanos Si ya la Madre de estos Ya peleaban Ahora entre ellos También peleaban Y prácticamente A José También tuvieron que hacer La vida Imposible Ahora ¿Por qué mencionamos esto? Porque en medio De todo eso Estas familias Se mencionan En la Biblia No porque Vivieron de esa manera Sino que a pesar De eso Fueron familias Instrumentos De Dios Que se arrepintieron Que entregaron Su vida al Señor Se pusieron En las manos De Dios Y llegaron a ser Instrumentos De bendición Tu familia Y mi familia Son invitadas A ser instrumentos De bendición Para otras familias Que así sea Que Dios Te bendiga